¿Dai Vásquez se quedó sin esquemas de seguridad? Esto se sabe. Al parecer no que se habría quedado sin el esquema de seguridad asignado por la presidencia de la República a acceder ante la ley a una esposa de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. Fueron las declaraciones de Dai Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro Burgos, las que llevaron paso a uno de los primeros escándalos del gobierno de Gustavo Petro. Su testimonio fue clave para que la Fiscalía iniciara la investigación por las presuntas actuaciones ilegales de su ex pareja sentimental, cuando financió supuestamente de manera irregular la campaña a la presidencia de su papá, hoy presidente de Colombia. La mujer, que ha estado involucrada en todo proceso, estaría atravesando una compleja situación relacionada con su seguridad. Tiene que ver con una posible notificación recibida en las últimas horas en la que al parecer le informan que le fue retirado el esquema de seguridad asignado por la presidencia de la República, exponiéndolo a un escenario vulnerable por el calibre de la investigación y sus implicaciones. Lo grave es que el pasado 19 de abril, la Fiscalía ya le había retirado el esquema de seguridad para testigos por un posible incumplimiento de los requisitos. El personal de protección de Fiscalía siempre alegó que solo estaban para hacerme desplazamientos. Sin embargo, si tenía alguna emergencia y o urgencia, debía solicitar el acompañamiento con tres horas de anticipación, dijo Vázquez para entonces. Justamente en aquella oportunidad confirmó que seguiría contando con la protección de presidencia. Tres meses después, la situación es otra. Vázquez se habría quedado desprotegida aun cuanto ante la ley sigue siendo parte de la familia presidencial, por no estar separada formalmente de Pedro Burgos. Frente a esta información, la mujer que usualmente se pronuncia en sus redes sociales no ha reaccionado. Lo cierto es que al parecer tendría hasta 10 días hábiles para contravertir la decisión de la presidencia para el restablecimiento de su esquema de seguridad. Actualmente Vázquez colabora con la Fiscalía General en el proceso contralijo del presidente. Además, se enfrenta a un pleito judicial con la actual pareja sentimental de su ex esposa, Laura Ojeda. De hecho, Vázquez fue imputada por presuntamente haber violado los datos personales de Génesis, Fabiola o Lave García, mejor amiga de Ojeda. Ambas han protagonizado debates y tiraderas en redes sociales, con ocasión a los hechos que involucran al hijo del jefe de Estado. Por ahora, la presidencia de la República tampoco se ha pronunciado sobre la posible decisión de retirar el esquema de seguridad. ¡Ey!